Roxana ya despierta le dice que puede caminar Él la carga hasta llegar a la recámara La deposita en la cama Ella llora a gritos Ramiro acaricia su cabeza Y en voz baja pregunta ¿Qué vamos a hacer después de lo que nos hicieron? La premisa de trabajo de la nueva novela de Rosemary Tapia Que además le da título Está planteada en forma de interrogante Y ha sido pronunciada por Ramiro Moreno Uno de sus protagonistas Con un timbre cercano a la desesperación Y también a la venganza Queda en el lector descubrir conforme pasan los capítulos Si esta última funcionará como modus operandi O por el contrario El ideal de justicia Al que apela la mujer que ama Ocupa su lugar en la mente Y el accionar de un hombre decepcionado Por el sistema Exigirás justicia Dice Roxana Con la voz quebrada Recordemos que Ramiro ha sido injustamente encarcelado La novela previa de Tapia Se presume culpable Antecede y sostiene una motivación Que hace que ahora el curso de los acontecimientos Nos mantengan con ganas de saber más Sobre la respuesta que este hombre dará A un abatido y resentido Porque no solo él Si no Roxana Ha sido víctima de un arbitrario carcelazo Y posterior arresto domiciliario Su situación dramática se exacerba con problemas relacionados con el sueño Cuyos desencadenantes Ramiro los atribuye a una forma de trauma Vemos así Como las afecciones personales e íntimas de la pareja Terminan repercutiendo en la sociedad en la que viven Un debate ético Que subyace durante toda la narración Y que a los lectores panameños particularmente Nos lleva a reflexionar Sobre las actuales circunstancias políticas en que vivimos Y las elecciones que se avecinan ¿Estaremos frente a un panorama similar? La pregunta es ociosa Pero necesaria Al menos Ante Las últimas cuatro contiendas electorales La anomalia instrumental de Tapia Se ha abocado a ponernos en cuestión Ficción y realidad Se entrelazan al servicio De una toma de conciencia urgente Y lo profético O esa capacidad de adelantarse a los acontecimientos Ya comprobado en ella Ocupa una vez más la intencionalidad De nuestra autora Si bien no es un requisito indispensable para novelar Ella lo cumple por mandato ético Este thriller político Que impugna las artimañas y corruptelas del poder Y propone De nueva cuenta El ideal de justicia Como forma de ponerles un freno Trae de vuelta al escenario A dos personajes clave En la narrativa política De la autora De No hay trato Y Agenda para el desastre Esta última Una de mis preferidas Ellos son Sara Ortiz Y Rufino de León Bustamante Alias El Cuervo Los autora presidentes Y enemigos políticos Habrán de unir esta vez Fuerzas y talentos Para procurar que Ramiro Moreno En un nuevo giro histórico Saque de circulación La soez e infame ejecutoria De los hermanos Valdivieso Simón Presidente en funciones Y Luis Fernando Candidato presidencial Que de ganar Los haría perpetuarse En el poder Dejo en el tintero Y a propósito A los otros Personajes Que en mayor o menor grado Dan giro indispensable A las ruedas De este engranaje Narrativo Algunos de los cuales Habrán de ser reconocidos Sin duda Y enseguida Por muchos lectores En su reaparición Esta novela Va para el lector común Nuevo Y asiduo Tanto como para los candidatos A puestos de elección Que ya infestan Nuestro medio Va como una lectura Necesaria Una lectura Espejo Un envión Para meditar De que lado de la historia Están O estarán Y cuáles son Las posibles consecuencias De un Cocheo oscuro Con los tentáculos Del poder Acaso la primera Asignación De una academia Para políticos Como la propuesta Por Sara Ortiz La dama del No hay trato A Rufino De León Bustamante Un exgobernante De mano dura En apariencia Reconvertido Una academia Donde la historia A veces novelada Con sencillez Y humanidad Como ahora Habrá de ser Una prioridad Inaplazable Lugar Donde también Se pase revista A frases Como esta A mi mente Llegan las palabras De Joseph Fouché Cuando se refería A la política Ha sido peor Que un crimen Ha sido Un error Dijo Rufino En efecto Es la voz De ese tal Rufino De León Bustamante Quien lo diría Lanzando A su conciencia Y a la nuestra Una reflexión De lo más Oportuna Para los que Hoy Y mañana Se harán a la mar Como tripulantes De los sueños Ajenos Les invito A leer Entonces Que vamos a hacer Después De lo que nos hicieron De nuestra amiga Rosemary Papia Un saludo Un saludo